Hola mi gente linda. Queremos darles las gracias a todos ustedes por tanta confianza depositada en nosotros. Hemos pensado que ustedes tienen mucho que aportar a este humilde canal. Así que nos encantaría que nos hagan llegar ideas y sugerencias para mejorar este canal y hacerlo más placentero para todos ustedes. Esperaremos sus ideas. Las más originales y brillantes tendrán un premio. Saludos del equipo del cotorro. Saludos del equipo 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 del